Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. Este vídeo es la segunda parte de un vídeo que subí en el día anterior, dedicado al problema con las bombillas LED en los coches. Que las mismas, cuando las conectamos, debido a un retorno de negativo por el cable de la bombilla de freno, las LED no se encienden, en cambio las bombillas normales sí que funcionan. Vamos a ver la prueba. Ahora están puestas las luces de posición, lo que os comentaba en el otro coche, que cuando conectamos la bombilla da un pequeño flaseo. Conectamos una bombilla normal y la misma, como veis, se enciende. La bombilla LED, cuando pisamos el freno, sí que se enciende, como os voy a mostrar ahora. Pero en funcionamiento normal, la misma no funciona. Y es, tal como digo, a un retorno de señal negativa a través del cable, el cableado de freno, ya que el cableado de posición haría que se encendiera normalmente la bombilla, pero al retornar negativo por la otra, pues no se enciende. Uno de vosotros me hicisteis la consulta de si cambiaba ambas bombillas, si el tema se solucionaría, pues es que no. He cambiado las dos bombillas del coche y sigue teniendo un retorno de negativo por algún lado, por lo que las bombillas no funcionan. Otra solución que podría existir es el colocarle un diodo, cortar el cable, y intercalar un diodo en el cable, para evitar este retorno. Pero ya implica tener que cortar cable, hacer añadidos, y la verdad, en un sitio donde puede coger humedad y agua, pues no considero que sea necesario. Intercalando el diodo que he comentado en uno de los cables, habría que saber cuál de los dos corresponde al polo de la luz de freno, del terminal de freno, uno sería posición y el otro sería freno, comprobaríamos cuál de los dos corresponde al freno, y en ese intercalaríamos un diodo que evitaría el retorno de señal negativa hacia la bombilla, la cortaría el diodo, en cambio la positiva, cuando frenamos, sí que podría pasar. Pero ya digo, habría que cortar el cable e intercalarlo en medio de la sección de cable, tanto en una como en la otra bombilla. Por lo tanto, habida cuenta de la poca luz que genera la bombilla, ya que me esperaba que todavía generase bastante más, equiparada por ejemplo, siempre iluminan algo menos que una bombilla normal, pero bueno, la potencia luminosa para ser la luz de freno que pierdes con una bombilla LED, creo que no compensa a lo que tenemos con una bombilla normal. Por lo tanto, no voy a hacer la modificación y dejaré las bombillas estándar que lleva el coche, no utilizando las LED. Pues nada, espero que el pequeño vídeo, el segundo sobre este tema, os pueda ser de ayuda y aclaración, y lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos, juega para tú mismo.